Hola amigas, Mari Fernández me hizo una petición de un maquillaje de día para una boda y además cómo echarse la ampolla flash. Bueno, yo me he dado primero mi crema, pero anteriormente me había dado mi serum y mi contorno de ojo. Vale, pues ahora, como veis, me estoy dando lo que es la ampolla flash. Hay que dársela por todo el rostro, cuello y escote también, es súper importante. Y la sensación va a ser que la piel va a quedar como un poquito tirante. Hay que esperar, yo siempre espero como unos, un minutito o dos, antes de comenzar el maquillaje. Y ahora sí, comenzamos un maquillaje que vamos a hacerlo un poquito diferente, pero espero que os guste. Vamos a comenzar tapando nuestras ojeras. Lo primero que hago es darme un tono amarillo. Solamente en la zona más oscura. Lo vamos difuminando todo bien con el dedo. El dedo anular, que es el que menos presión hace, pero siempre va a dar un poquito de calor. A continuación me voy a dar un tono o dos más alto de mi piel para seguir cubriendo la ojera. Me la doy justo también en lo que es debajo de las pestañas inferiores y en la zona más oscura. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a seguir difuminando. Para continuación darnos un poquito de iluminador. Y veis como poco a poco se va cubriendo lo que es la ojera. Bueno, realmente nos va a quedar todo tan blanco. Y ahora veréis cómo va quedando todo. Ahora vamos a utilizar la misma técnica, pero en la zona del rictus o surco nasogeniano. Vamos a darnos en las pequeñas rayitas que tenemos verticales. He acercado un poquito la cámara para que la veáis mejor. Y las arruguitas que tenemos también bajo los labios. Difuminamos todo muy bien. Y ahora nos volvemos a dar un poquito de iluminador en la zona alta. En las arruguitas que tenemos que se ven un poquito más. Y lo seguimos difuminando. Ahora ya vamos a hacer correcciones. Comenzamos por la corrección en la frente. Estoy utilizando la paleta de Revolución. Que tiene como seis tonos diferentes de correctores. Desde lo más claros hasta lo más oscuros. Bueno, Mari Fernández, espero que te esté gustando el maquillaje. No es difícil, te lo puedes hacer. Ahora estamos dando el corrector más oscuro a lo largo de la nariz. Y en la puntita subiendo un poquito más arriba. Ahora vamos zona de mejillas. Un pelín más bajo del pómulo para marcarlo. Y ambos lados del mentón porque es donde más descolgamiento hay. Bueno, antes de seguir, gracias a todas las personas que os habéis suscrito a mi canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. Y si os está gustando el vídeo, dejar un like. Seguir dejándome comentarios. Y muy importante es que compartáis este vídeo. Porque así es una forma de llegar a más personas. Bueno, pues ahora ya nos estamos dando los tonos más claritos. El tono casi blanco que lo que va a dar es luz. Ya sabéis, los tonos oscuros retraen. Y los tonos claros atraen. Con lo cual, no tenemos donde hay surcos, no tenemos que dar tonos claros para atraer. A traer. En la zona del mentón también me voy a dar un tonito más claro, como estáis viendo. Bueno, pues ahora se puede hacer con la mano, pero yo voy a utilizar una esponjita. Y voy a intentar integrar todo. Os estaréis preguntando, ¿y la base de maquillaje cuándo se la pone? Pues chicas, he decidido hacer un maquillaje diferente. Y he invertido la forma de dármelo. A ver qué os parece. Como veis, ya tengo cubierto parte del rostro con color. Yo jamás la base de maquillaje la llevo a la zona de ojera. Voy poquito a poco con la esponjita. Y ahora sí, una vez que está todo bien difuminado, me voy a dar unos toques pequeños con base de maquillaje. Una de ellas es cuestión al wheel, que es esta, es un pelín más oscura. Y como veis, me estoy dando pequeños toques y en zonas muy puntuales. Y ahora sí, volvemos a integrar todo con lo que ya teníamos. ¿Veis? Voy dando pequeños toquecitos. Me acerco un poquito a la cámara para que lo veáis mejor. Pero nunca llego a la zona de ojera. Ahora sí, me voy a dar los polvos traslucidos. Que ya sabéis que los polvos traslucidos lo que van a quitar es el brillo. Y utilizo una brusita más grande para dármelo por todo el rostro. Este es el rubor que voy a utilizar. Me gusta mucho porque es un color, un rosa clarito y es muy tenue. Subo un poquito y subo siempre hasta las 100. Bueno, pues una vez que ya me he dado todo lo que es la base, me he dado polvos y todo lo demás. Bueno, pues ahora vamos a seguir con los ojos. He decidido coger tonos naturales, tonos marrones. Bueno, primero voy a delinearme o a pintarme un poquito las cejas. Que es súper importante. Y siempre hay que hacerlo siempre que os hayáis dado los polvos traslucidos. Porque si no, un poquito de polvo queda. Vamos a utilizar un tono marrón. La paleta esta es de Sense. Me encanta porque tiene una variedad de tono preciosa y es la que voy a utilizar para maquillarme los ojos. Y además de ser muy bonita, tiene un precio increíble. Bueno, pues tenemos ambos lados en tono marrón. Yo, como veréis, siempre hago un ojo y seguido el otro. Tono marrón lo doy en el hueso de la ceja. Difuminamos. Ahora voy a utilizar este color coral que me encanta, lo utilizo muchísimo. Siempre hacia adentro. Aunque veis que trabaja hacia afuera, va hasta el final y después hacia adentro. Una vez que me he dado el marrón. O sea, perdón, una vez que me he dado el tono salmón, sigo difuminando. Y ahora me voy a dar un tono B con un poquito de brillo. Este tono me tiene enamoradita, lo utilizo muchísimo. Acerco un poquito la cámara para que lo veáis mejor. Y mirad qué bonito va quedando el ojo porque queda súper natural. Estamos hablando de un maquillaje de día. Y un maquillaje para una boda que tiene que ir con tonos que te tienes que ver guapa, pero no exagerada. Seguimos difuminando el otro ojo. Y ahora sí, me estoy dando un poquito de iluminador en lo que es justo debajo de las cejas y en el lagrimal, para dar toques de luz. Ahora, con el lápiz blanco o beige o rosa, en la línea de agua inferior, para hacer la mirada más abierta y el ojo más grande. Ahora me voy a poner un tono verde, que depende de la ropa que llevéis, pero yo me apetecía ponerme un tono verde, justo debajo de las pestañas inferiores. Me encanta, me lo pongo verde, malva, azul, depende de la ropa que llevéis, pues vais poniendo porque da más lustro a los ojos. Ahora lo damos en el otro ojo. Y al final me voy a dar un air liner muy, muy finito, que es como si realmente estuviera maquillando mis pestañas. Este es de Maybelline y me encanta. Ahora ya la máscara de pestaña, que yo me la doy como mínimo dos o tres veces. Me doy una vez, espero unos segundos, una segunda vez, espero unos segundos y casi siempre me doy una tercera vez. A veces con la misma máscara de pestaña y otra cambio. Es muy importante cuando os deis la máscara de pestaña, echéis la cabeza hacia atrás y así no os vais a manchar jamás lo que ya habéis hecho en los ojos. Ahora me voy a maquillar los labios. Hago primero la línea. Arriba hago como una pequeña cruz, como veis. Y voy rellenando de abajo y voy haciendo la línea de abajo hacia arriba. Hago lo mismo en la otra zona del labio. Y ya voy igualando. Amigas, este paso es súper importante, porque a partir de cierta edad es bueno que nos perfilemos los labios. Porque así la barrita del labio nos introducirá en las líneas verticales que tenemos sobre el labio. Ahora ya me estoy dando con la barra del labio, que esta barra del labio también me encanta porque es de larga duración. Y ahora justo en el medio un poquito de brillo. Y ahora sí, para finalizar nos vamos a dar un poquito de iluminador en la puntita de la nariz y justo a ambos lados de los ojos, pero al finalizar. Porque si no, marcaríamos más la arruga. También podemos darle un poquito en el arco de cupido. Y así, amigas, es como quedaría este maquillaje. Espero que os haya gustado, Mari, espero que te haya gustado, que te sirva. Ponte a hacértelo y seguro que vas a ir a esa boda guapísima. Bueno, chicas, nos vemos en el próximo. No os perdáis los sor que hago cada día y darme ideas, que las ideas me vienen fenomenal. Bueno, ya me despido con miles de sonrisas desde el alma. Nos vemos mañana con un nuevo sor y espero que os guste. Chao.